El ministro de Economía se refirió a los fondos buitre y aseguró que se mantendrán los principios que guiaron la reestructuración de la deuda. Bonistas italianos que ingresaron al canje calificaron de injusta la decisión de la Corte Norteamericana. Diego Bossio reiteró que la Argentina tiene voluntad de negociar y por eso no caerá en default. Un diputado uruguayo del Frente Amplio calificó de esquizofrénico al canciller Timerman en el marco del conflicto por la pastera UPM. Casi 1.200 familias son asistidas por el Gobierno Nacional en el Chaco por la crecida del río Paraná. Una secretaria del fiscal Campagnoli denunció que en su fiscalía se reiteraban los ataques y las intimidaciones al personal. La AFIP allanó oficinas de empresas constructoras acusadas de evadir impuestos por 3 millones y medio de pesos. Argentina volvió ensayar con una formación 4-3-3 similar a la que el domingo le ganó a Bosnia. México y Brasil igualaron 100 goles en un vibrante partido por el Grupo A de la Copa del Mundo. Antes, Bélgica derrotó a Argelia por 2-1. Corea del Sur y Rusia cerraron la jornada con un empate 1-1.